Avance informativo El presidente de la MET, Virgilio Medellín, indicó que se tiene como meta tener un 80% de ocupación hotelera. Como parte de estas acciones, el próximo 26, 27 y 28 de junio se realizará un famtrip, con la participación de 45 tours operadoras de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro. Con la finalidad de atraer más turistas, no solo en los centros de avistamiento, sino a otros municipios de Tlaxcala. El Instituto del Deporte de Tlaxcala y D. realizó la segunda sesión en modalidad virtual del programa Mujeres Guerreras, en el que participaron representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Salud informó que lo que va de la actual temporada de calor se reportan 1.937 casos asociados a temperaturas naturales extremas y 90 decesos en el país, lo que corresponde a la letalidad de 4.64%. De quienes se han visto afectados por el clima, 66.8% de los casos corresponden a golpes de calor, deshidratación y quemaduras. Se cumple un año de la llamada Operación Esperanza, la hazaña que unió a indígenas y militares para encontrar a cuatro niños que estuvieron perdidos durante 40 días en la espesa selva colombiana, luego de un accidente de avioneta. En la Escuela de Caballería en Bogotá se ofició una misa para recordar esta exitosa operación militar que impactó al mundo y que tuvo como protagonistas a Leslie, Soleini, Tiennoriel y Cristín, que entonces tenían 13, 9, 5 y 1 años respectivamente. Muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Aislet Lira y le recuerdo que en punto de las 20 horas lo estará esperando mi compañera Celeste Muñiz en la tercera emisión de Corazit Noticias. Avance informativo.